Estamos en el mes de junio y este es el mes de los niños y sobre todo de los papás. Y muchos de ellos tienen problemas oculares que a veces no consideramos y nos damos cuenta. No sé si a usted le ha pasado que está viendo el menú y no saque los lentes. O si no coge el celular y ya no alcanza a ver. Es un problema serio y también es bueno reconocer cuando los niños ya necesitan lentes que debemos aprender a leer esos signos o esos síntomas que nos dan. Pero estamos con Verónica Espinosa, nuestra licenciada en Optometría. Buenos días, Verónica. Buenos días. A ver, vamos viendo una cosa. Presbicia se denomina el problema de qué, en personas de qué edad. De la pérdida de enfoque para cerca a partir desde los 40 años. Cerca quiere decir ahí más o menos. A partir desde unos 35, 40 centímetros dependiendo de la distancia que nosotros estemos acostumbrados para la lectura. Sí, porque ven a las personas ya de 50 años que le aumentan el tamaño de las letras del WhatsApp. Es un WhatsApp. Claro, y dicen yo sí veo, pero porque ponen unas súper letras. Perfecto. Ahora, ¿por qué se da la presbicia? ¿Qué es lo que pasa? Aquí nosotros tenemos, este es como el lente que tenemos detrás del iris, del color de ojo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Esa parte del lente generalmente funciona cuando nosotros vemos los objetos de cerca, va a hacerse más... Este es el músculo que ayuda a eso, ¿no es cierto? Este es el músculo ciliar, ajá, y lo que hacemos desde que se vuelve más redondito, se hace más convexo, se empieza a hacer más redondo, es decir, que tiene más poder de cerca. Y cuando vemos a lo lejos, este se empieza a estirar. Agua, sí. Sí, y se empieza a aplanar. La presbicia empieza cuando perdemos esa capacidad de enfocar de cerca y obviamente las fibras del cristalino ya no se convexan de esa manera y ya no podemos enfocar los objetos. Y para eso vienen los lentes. Y para eso ya necesitamos los lentes de lectura. Perfecto. ¿De ley hay que usar lentes de lectura? Todo depende de la dificultad que tenga el paciente para ver, porque hay pacientes que tienen miopía, hipermetropía. O sea, ya vienen usando lentes atrás. Ya vienen utilizando. Entonces, para esos pacientes todo depende del defecto refractivo que tenga. Si el paciente tiene miopía, generalmente lo que hacemos es, se saca los lentes para mirar de cerca. Es decir, que la miopía está compensando la presbicia que empieza a partir de los 40 años. O sea, saca los lentes y ahora sí veo. Me pongo los lentes y también veo de lejos. Y también veo de lejos, pero de cerca yo mejor me saco los lentes. Pero igual tiene presbicia. Igual tiene presbicia. Y los que no hemos tenido eso, porque, a ver, te digo una cosa. Cuando hacen el examen visual, a mí me han dicho, tiene 20 sobre 20. Y la pregunta dice, si tengo 20 sobre 20, ¿por qué no puedo ver de cerca? Ya, es la pérdida normal de las fibras del músculo y obviamente del cristalino también. Entonces, para eso siempre es factible hacerse. Veamos algunos elementos que hay que considerar en cuanto a la compra de estos lentes, ¿no es cierto? De paso, en los centros médicos nuestros tenemos esta opción para que usted la pueda utilizar. ¿Montura de mala calidad? No le va a durar mucho, por lo que son obviamente desechables. ¿Cuánto debe durar más o menos uno de estos? Estos de aquí son para el apuro, como dicen. Yo tengo uno en el carro, yo tengo uno en la sala, uno en la... Cada uno... Uno al lado de la cama para los libros de noche. Sí, porque se olvidan. Primero que se olvidan, luego se pierden. Y entonces no les van a durar mucho. Que les durarán máximo unos meses, unos tres, seis meses. ¿Plásticos mal tallados? ¿Esto es de plástico? Esos son solo plásticos. Entonces, obviamente a veces solo les dan la montura, digamos, la curvatura al plástico y no son de los poderes diópticos que necesita el paciente. Perfecto. Ya. Bueno, a ver, las ciencias ópticas ya dijimos. No es la graduación adecuada que dijimos que si tiene miopía o otras cosas, debe tener más cuidado en eso. O sea, ya no le funciona. O sea, compren a la farmacia y no funciona. Exacto. Más o menos ya no corrigen el estigmatismo de lo que estamos hablando, ¿sí? Y no tienen un tratamiento. ¿Qué es esto antirreflejo? El tratamiento antirreflejo es una capa que se le pone para evitar todos los reflejos de las luces que son demasiado fuertes. Como azul. O en la noche, no, es diferente al filtro azul. Entonces, este de aquí ayuda solo a evitar los reflejos de la luz. Pero este sí puede tener filtro azul también para la computadora. Claro, podríamos ponerle en una visión intermedia un lente con filtro azul. Entonces, ya todo depende del profesional cómo le podamos tratar a nuestro paciente. Esos a los que tenemos más de 45, 50, 55 años, ¿cierto? Ahora vamos con los más chiquititos, con los niños. A ver, veamos. Yo quiero que usted tome en cuenta algunos signos, signos serían, ¿no es cierto? Y síntomas que nos dice el niño de algún problema que no está viendo bien. ¿Desvía el ojo? ¿Puede ser que no está viendo bien? Sí, generalmente cuando estamos viendo de cerca, a veces uno de los ojos, por no estar enfocando bien, puede estar desviando. Claro, y nosotros como padres a veces lo pasamos por alto. Por eso dicen que no están viendo bien. Que no está alcanzando bien. O sea, si le pongo lente, el ojo vuelve a la posición. Vuelve a la posición dependiendo de la edad del niño. Porque hay tratamientos que son para la desviación del ojo, que es estrabismo. O a veces que les dicen que es visco. O visco, ojo vago, no sé qué. Bueno, el ojo vago es una consecuencia que se da por el estrabismo. Ah, ok, ok, ok. Al leer el texto, cuando los niños están así, ¿no? Están así y están así. ¿Qué pasa cuando están así? Tal vez pues que no están viendo bien. No alcanzan a ver bien, entonces todo depende también del defecto refractivo. Si un niño es miope, pues le va a gustar más actividades que estén de cerca que a lo lejos, porque no alcanza a ver muy bien. En cambio, un niño que es hipermétrope, le va a gustar actividades al aire libre, porque ve mejor de lejos y no se concentra tanto de cerca. Mueve mucho la cabeza o tuerce. ¿Qué quiere decir esto? La posición compensatoria de la cabeza. Sí. Generalmente puede ser por un astigmatismo o les ven que está viendo la tele así, del lado. ¿Pero eso quiere decir que un ojo está viendo mejor que otro? No, puede presentar igual astigmatismo en ambos ojos y obviamente también puede presentar el hecho de la ambliopía. Ojo, ¿ah? Ojo esas cosas. ¿Se tuerce al escribir o sale mucho cuando pinta? Eso es claro. En la línea, en los hipermétropes no alcanzan a divisar muy bien de cerca. Y se van de largo. Se va el enfoque, regresa un poco, entonces hay niños que a veces se escriben bien, a veces no escriben o se saltan de línea, entonces puede ser por eso. Y vamos a ver los últimos, por favor, que son importantes también que debemos considerar. Es dolores de cabeza, que a las mamás ya saben, mareos y náuseas, lágrima excesiva, puede ser y ojos rojos. Y los ojos rojos, o se frotan demasiado los ojitos. Ya. Véngase para acá, Verito. A ver, ¿qué tenemos en opciones en los niños aquí? Hay diferentes opciones ahora en la actualidad. Muchas mamás no les ponen los lentes a los niños porque primero les van a molestar mucho en la escuela, piensan que no es necesario todavía. Pierde. Y se sigue perdiendo más la visión. Lo normal para los niños. A ver, ¿se sigue perdiendo más la visión? Se sigue perdiendo. Entonces, consideremos que el ojo es un ojo en desarrollo y eso va a seguir creciendo hasta los ocho años, lo normal de la visión, digamos. Ya, ok. Entonces, esto si no lo corregimos a tiempo, el defecto visual se va a aumentar y obviamente cuando sea más grande no se va a corregir de manera permanente y a eso ya lo ponemos como ojo vago. Ah, interesante. Entonces, son bien livianitos, ¿verdad? Sí, las opciones hay diferentes. Hay para niños que hacen, que son bien inquietos, hacen deporte. O sea, todos. Sí. O estos de aquí para los que son más tranquilitos. Ya, ok. Entonces, también tenemos algunas tirillas. ¿Estos también son de plástico? Siempre se les hace a los niños lunas plásticas. Hay mamás que en la antigüedad les hacían siempre, o sea, de cristal por el hecho de que se van a rayar, pero no sabemos el peligro al que nos atenemos porque un niño se cae, se rompe el cristal, un pelotazo y obviamente ya pierde los ojitos. Estos también pueden tener antirreflejo, pueden tener las condiciones que tienen los lentes, los grandes también. Sí. Todas las condiciones que tenemos para niños que utilizan demasiado el monitor, demasiado todos los aparatos electrónicos, tenemos la protección de filtro azul que hemos venido explicando en algunos programas. Entonces, es importante de que ya sea que tenga medida o no, puede utilizar este filtro azul también. Perfecto. Entonces, ¿qué promociones tenemos por este mes que estamos en el mes del Papá y los niños? Bueno, tenemos en cuestión del plan preventivo familiar. Tenemos el 10% de descuento en efectivo y 5% con tarjeta de crédito que aplica en los almazones y en las lunas. El plan preventivo familiar que nos nombra Berito es un plan que cuesta 100 dólares, cuesta una vez al año, sirve para dos o cuatro personas y tienen múltiples descuentos en el centro médico, igual en la parte de optometría en los lentes también. Berito, muchísimas gracias. Aprendimos cosas interesantes. Sí, gracias. Regresamos de breve distancia, queridos amigos. Recuerden lo importante que es en los niños menores de 8 años usar sus lentes, si no sigue la cosa progresiva, después va a ser más difícil corregir. Aquí están los números si usted quiere más información. Ya volvemos luego de la pose. ¡Gracias!